El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos Vamos a la otra orilla, dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba Otras barcas lo acompañaban, se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón, lo despertaron diciéndole Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate El viento cesó y vino una gran calma Él les dijo ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen Palabra del Señor Damos gracias Padre por esta palabra que tú hoy nos regala Te pedimos Padre que tú nos hable al corazón Y nos permita ser hombres y mujeres nuevos para tu gloria y tu honra Tú que eres Dios, vive y reina por los siglos de los siglos Nos sentamos hermanos, hermanas, por favor La reflexión de este día la hemos titulado Pasar a la otra orilla ¿Cómo que se llama? Pasar a la otra orilla Y antes de una reflexión propiamente de ese punto que está en el Evangelio Me permito comentar brevemente la primera lectura Dice la primera lectura que el Señor habló a Job desde la tormenta Dios permite muchas veces situaciones en nuestra vida Tormentas en nuestra vida, dificultades en nuestra vida Y es muchas veces para darnos una lección Nos creemos los superhéroes Nos creemos que nos podemos todos Y cuando estamos en la tormenta Cuando estamos en las dificultades Cuando estamos en las adversidades Nos damos cuenta que no podemos solos Y ahí entonces, en esa tormenta Dios la usa para hablarnos Y enseñarnos algo La humildad Enseñarnos algo Que Él está Enseñarnos algo Que en las tormentas Están contigo Lo que son tuyos En la tormenta de la vida Cuando tú estás en olla Te acompañan Lo que realmente son Tuyos Y especialmente Dios Dios habla En la tormenta Cuando aquellos que te aplaudían Se van Dios se queda ahí Siempre Primer punto Dios habla En la tormenta La segunda lectura Que hemos Escuchado En el día de hoy Dios A través del apóstol Pablo Nos está pidiendo Que seamos Hombres y mujeres Nuevos ¿Y qué significa Ser un hombre nuevo? ¿Qué significa Ser una mujer nueva? ¿Significa que Yo que tengo 41 Voy a pasar a tener 15? No Significa Que las cosas Que a Dios No le agradaban Que yo hacía En el pasado En el presente No puedo Hacerla Significa Que si yo antes Era un mentiroso Con mayúscula Después que soy cristiano Tengo que dejar La mentira Significa Que si yo antes Era un orgulloso Con mayúscula Después que Entro en la vida cristiana Se supone Que debo trabajar Para ser humilde Y yo me pregunto ¿De verdad Somos cristianos? Y yo me pregunto ¿Estamos todavía En la vida vieja? ¿O hemos dado El paso Para ser Hombres y mujeres Nuevas? Muchas veces No sé si Que soy pesimista Pero como que Yo no veo Ese cambio ¿Por qué? Me llama la atención Eso Créanme Por ejemplo Desde que hay una persona Que está viviendo Una vida Que se ve En gracia Que hay un cambio Real Radical En su vida ¿Cuál es la pregunta Que le hacen En el trabajo? Tú eres Tú eres Tú eres cristiano Pero le ponen Otro nombre ¿Verdad? Que no quiero decir Lo que por aquí Me están grabando Entonces Me llama la atención Que nos preguntan ¿Y tú eres católico? ¿Sabe por qué? Porque nosotros Muchas veces Mandamos Malas señales A las personas Porque podemos Venir aquí A la Eucaristía Venimos hoy Domingo A la Eucaristía Y soy domingo Solamente De Misa Porque inmediatamente Yo salgo de aquí Hago lo que me parece Con otra palabra Lo que me da mi gana Ojo No significa Que usted ahora Es un altar terrestre Y va a andar ahora Como un fariseo así Ojo ¿Cómo está hermano? Hola Dios te bendiga No, no, no No es Es que se supone Que usted debe tener Un comportamiento Diferente Se supone Que usted Es un hombre Una mujer de Dios Y no puede seguir Igual Criatura Criatura Nueva Ser cristiano Significa que yo Dejo la vida Antigua La vida vieja Y decido Vivir Según Jesucristo Y la pregunta Es ¿De verdad Tú eres cristiano? ¿Tú eres visitante A la iglesia O de verdad Eres cristiano? Porque hay gente Que son visitantes Pregúntale ahí ¿Tú eres visitante O católico? Púntalo ahí ¿Tú eres visitante O católico? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? Dime Dime Háblame ¿Qué es lo que tú eres? ¿Visitante O tú de verdad Eres católico O cristiano? ¿Qué es lo que tú eres? Dime ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Tú eres visitante O de verdad Eres católico? Cristiano ¿Qué es lo que tú eres? ¿Sabe por qué? Tú vas por ejemplo A un A una rumba Por ahí A una discoteca Y tú ves un joven En encendido Con el alfa ¡Somos ricos! Y después le preguntan ¿Qué tú eres? Yo soy católico ¿Sigue así mismo? ¿Qué es lo que tú eres? Sí, sí Es contigo que estoy hablando ¿Qué es lo que tú eres? Si tú no eres católico Cuando te pregunten Yo visito la iglesia Pero de por Dios No diga No coge en tu boca Decir que tú eres católica ¿Sabe por qué? Cuando tú dices Que tú eres católico Y te comportas Como te da tu gana Está dando razón Está dando razón Para que la gente Acabe la iglesia Mira, si tú no eres católico Te recomiendo Que diga mejor Que tú visita la iglesia Usted me está entendiendo ¿Verdad? Sí No diga que tú eres católico Viejo Di que tú visita la iglesia Pero está bien Vamos a dejarlo ahí El tercer punto Que quiero compartir Con ustedes es Pasar a la otra orilla ¿Cuál es el tercer punto? Pasar a la otra orilla ¿Y qué significa? ¿Qué implica Pasar a la otra orilla? Dice la palabra de Dios aquí Un día Al atardecer Jesús Dijo a sus discípulos Vamos A la otra orilla ¿Cómo es lo que le dijo? Vamos A la otra orilla Y me llama atención Hay una palabra clave Al atardecer Yo decía esta mañana Que cuando La palabra habla Al atardecer Significa que ya es El tiempo propicio Significa que ya es Un tiempo Donde supone Que ya tú eres maduro Donde se supone Que ya tú tienes Un tiempo suficiente Para tomar Una decisión seria Y no es por edad Pero viejo ¿Cómo es posible Que tú tengas aquí En la iglesia 15 años 20 años Y todavía tú Sigue En la misma orilla Tú sigue todavía En el mismo nivel Tú sigue todavía Haciendo Lo que te da Tu gana Viejo ¿Cómo es posible Que tú tienes 20 años Con tu esposa Que se juntaron 25 años Y la doña Tiene ya La rodilla pelada Pidiéndole Que descansen Por la iglesia Y dice No todavía Hay que esperar Es un cohete Que hay que poner Pam Para que te explote Allá arriba Porque tienen 50 años Y creen Que son Carajito Tienen 60 años Y no le cabe Un tinte más En la cabeza Allá Y quieren Hacer Las cosas Ahora Que no hicieron Cuando eran Jovencitos Y mírame Un viejo Una vieja Y que se ve Feo Hay que reconocer La tarde De la vida Hay que reconocer Que ya llegó El tiempo Hay que reconocer Que es tiempo De ser cristiano Y no de la secreta La tarde ¿Cuándo es Que tú vas a reconocer Que ya llegó La tarde De tu vida El tiempo De madurez ¿Cuándo es? Viejo No es posible Tú eres jovencito Está bien Pasó el padre Candelario Tú tienes 50 años Sin comulgar Llegó el padre Elvin Tú tienes 50 años Sin comulgar Viejo A tu edad 3 está bien Viejo Está bien Está bien 4 5 6 Hasta 10 Viejo Por los 15 Y 20 Llegó la tarde Díselo ahí Llegó la tarde Llegó la tarde Llegó la tarde De tu vida Llegó la tarde Llegó la tarde Llegó la tarde Llegó la tarde Ya decide Deja de la vuelta Llegó la tarde Pasar a la otra Orilla Significa que llegó Llegó la tarde Lo segundo Lo segundo Que hay que hacer Es tomar La decisión Hay personas Que le cuesta Tomar la decisión Uno que escucha Verdad A las personas Tú ves por ejemplo Muchachas Que tienen 5 años Con el novio No lo quieren Pero como están Acostumbradas Le cuesta Decirle Míreme Ya todo se acabó Y se quedan ahí Simplemente Por no tomar Vieja El tipo Te ha hablado 50 mil mentiras Tú te das cuenta Que el tipo Lo que es Un mareador Y todavía Te queda ahí Y después Entonces Tú piensas Que porque Te casas Por la iglesia Le van a hacer Un milagro Y el tipo Va a ser más Santo que el papa Si es Luz Es luz Si es Oscuridad Es Oscuridad Es tiempo De tomar Decisión Los hombres Y mujeres Que han alcanzado Grandes cosas En la vida En el mundo Espiritual En el mundo Profesional Son personas De qué De decisión El que no tiene Decisión Va a ser siempre Un esclavo Va a ser siempre Arrastrándose Va a ser siempre Un segunda voz Hay que tomar Decisión Y ser Cristiano Es también Tomar una Decisión Lo más grande Que puede existir Hay personas Que tú ves Que están en su casa No vienen a la iglesia Ponen la canción cristiana Por ejemplo Están en depre Y ponen la música cristiana Que la pongan romántica Muy bien Y se pasan 50 años Cuando están tristes Ponen su musiquita cristiana Pero no toman la Decisión Y es importante Tomar la Decisión Díselo Toma la decisión Toma la decisión Toma la decisión Ya Está bueno Está bueno Ya Tanta vuelta Toma la decisión Entonces Pasar la otra orilla Es Reconocer Que ya se hizo De tarde Segundo lugar Tomar la Decisión Y tercer lugar Enfrentar Las tormentas ¿Por qué? Viejo La vida es real Independientemente Usted sea cristiano Sea papa Sea carnal Sea sacerdote Las tormentas De la vida Siempre van a estar ahí Y si tú estás esperando Tomar una decisión Seria en tu vida Esperando que pase La tormenta Nunca lo vas a hacer Porque las tormentas Siempre van a estar ahí Y la pregunta es ¿Cuáles son tus tormentas? La pregunta es ¿En tu vida personal ¿Cuál es tu tormenta? ¿En tu vida de matrimonio ¿Cuál es tu tormenta? ¿En tu vida familiar ¿Cuál es tu tormenta? ¿Qué es lo que pasa? Las tormentas Hay que enfrentarla Y ojo Con las tormentas No se dialoga Se le da orden En el nombre de Jesús Cuando se levantó La tormenta Los apóstoles ¿Cómo estaban ellos? Con miedo ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó ¿Y qué le dijo? Cállate ¿Qué fue lo que le dijo? Cállate La tormenta De esa depresión Que hay en tu vida Con ella no se dialoga La tormenta De eso que te preocupa En tu interior Con ella no se aloga Se le da orden En el nombre de Jesús Cállate Pero ¿sabe por qué? Nos falta fe Nos falta fe ¿Cómo es posible Que tengamos 40 41 años Esclavos De una tormenta? Pasar A la otra orilla Significa Que llegó Que llegó Tomar la Decisión Y enfrentar Las tormentas Cuarto lugar Enfrentar Enfrentar El miedo El único Que no tiene miedo Es el que no ha nacido Todo el mundo Tiene miedo Todo el mundo Todo el mundo Comenzando por mí Yo también tengo miedo Porque soy un ser humano Hola campeón ¿Cómo está? Todo el mundo Tiene Miedo Y cuando Los apóstoles Estaban Con el miedo Por la tormenta Jesús le preguntó ¿Qué Jesús le preguntó? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué te ha dejado Paralizar del miedo? ¿Por qué tiene tanto miedo De perder eso? ¿Por qué tiene tanto miedo De intentarlo De nuevo? ¿Por qué? El que tiene miedo Se paraliza Y le cuesta Tomar decisiones En su vida Por tanto Ser cristiano Es un asunto De enfrentar El miedo Pero para enfrentar El miedo Se hace Desde la fe Cuando usted Tiene fe E independientemente De un miedo interno Usted es capaz De subirse Por encima De ese miedo Y hacer Lo que tiene que hacer En el nombre Poderoso de Jesús Mire Yo le tenía Un miedo terrible A montarme en un avión Pero terrible Cuando eso va Para arriba Como se le va El alma Pero si no se lleva De eso No hace nunca Nada Y mi primera Experiencia Fue terrible Yo recuerdo Que me invitaron A dar un retiro Para Colombia En Bogotá Ay Dios Padre Yo creo que yo hice Todos los restados De mi vida En ese avión Pero fui capaz Independientemente De mi miedo Enfrentarlo No es verdad Que yo voy a dejarme Dejarme limitar Dejar que Dios Pueda usarme En otros países Por el miedo Entonces El miedo Hay que Enfrentarlo Dice Enfrenta tu miedo Enfrentalo Enfrenta tu miedo Enfrentalo 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 Enfrenta tu miedo Hay que enfrentarlo Por último Para pasar A la otra orilla Hay que reconocer La autoridad De Jesús Y la pregunta Es Tú has reconocido A Jesús En tu vida La pregunta Es ¿Quién Es Jesús Para ti? ¿Quién En la barca De tu vida De tu familia De tu matrimonio De tu relación De tu trabajo ¿Quién la dirige? ¿Quién es el que tiene el control de tu vida? Es Jesús Darle autoridad A Jesús En tu vida En mi vida Significa Que en mi vida No manda yo Que en mi vida Manda Jesús Y la pregunta es ¿Es Jesús El que manda? Que ojalá Comenzando por mí Le demos La autoridad Le demos El permiso A Jesús Para que controle Y guíe La barca De nuestra vida Pasar A la otra orilla Significa entonces Reconocer Que llegó Que llegó Tomar La decisión Enfrentar La tormenta Enfrentar Los miedos Y reconocer La autoridad De Jesús Amén Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Amén Amén Amén